Eres tan especial Eres tan especial Mi princesa, mi mariposita Eres la rosa más bonita Because like you nobody Because like you nobody Es mi amor puro y sincero Como agua en un cristal Ardiente como el fuego Y tan grande como el mar Lo llevo aquí guardado Dentro de mi corazón Está floreciendo Y es para ti mi amor Because like you nobody Because like you nobody Amor es simplemente una palabra Entregarte mi vida y seas dueña de mi alma Yo te lo entrego todo Por una sonrisa Por una mirada Eres tan especial Eres tan especial Mi princesa, mi mariposita Eres la rosa más bonita Eres tan especial 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 Quiero gritar Cuanto te quiero Eres mi luz Eres mi cielo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eres la estrella que cayó del cielo Me siento feliz por tenerte a mi lado Eres la princesa que cuida mi corazón Necesita que lo llenes de caricias y detalles Dile cosas bonitas que se estremezca al aire Por ti va creciendo mi amor por ti Y el tuyo será solo de mí Eres tan especial Eres tan especial Mi princesa mariposita Eres la rosa más bonita Eres tan especial Eres tan especial Quiero gritar Cuanto te quiero Eres mi luz Eres mi cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!